Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Hoy ya terminamos con las posiciones de campo, hoy terminamos los top 10 de aquellos lugares que más tienen que brillar y lo vamos a hacer, pues evidentemente con una posición que, bueno, ahora mencionábamos antes de entrar al podcast, Sergio y yo, que es una lista difícil de hacer. Vamos con los profundos, los safeties. De un solo aviso, free safeties, strong safeties, todos metimos en la misma bolsa y pusimos a los 10 que más consideramos nosotros que tienen que brillar de cara al 2020. Una lista difícil porque, a ver, hay jugadores muy buenos en esta posición y hay otros jugadores que, pues que al menos a mi gusto dejan mucho que desear. Hola, Bruno, un gusto estar aquí nuevamente con vos y con todos los que nos ven y nos escuchan. Si ustedes notan, o más bien si ustedes ven el podcast de nosotros en YouTube y notaron que no tenía imagen la semana pasada, era porque tuvimos serios problemas, perdón, con la conexión. Hoy espero que no sea la excepción porque realmente a mí me gusta grabar, no sé si a vos también, Bruno, pero, o sea, a mí me gusta que nos vean, o sea, tener como las dos versiones, versión video, versión podcast, ¿verdad? Ya podcast como así en Spotify, pero esperemos, esperemos que hoy no. Bueno, y pues sí, ya a mí me llama un poco de nostalgia, Bruno, ya estas últimas posiciones, ya cuando uno va terminando los tops en la temporada, porque realmente esto es como nuestra forma de pasar el off-season, ¿verdad? Y terminar los tops significa ya casi viene la NFL, ya casi viene la temporada. Tengo que ser sincero con vos, Bruno, no he sentido ese mismo, esa misma sensación, valga la redundancia, que uno tiene ya entrando agosto, ya cuando estás con la pretemporada, ya cuando estás viendo partidos, aunque pues obviamente no son partidos de la misma calidad de la temporada regular, pero no, ya tienes espinita, ya tienes espinita de que ya va a empezar la NFL y todo lo demás, y pues con todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? En el fútbol americano colegial, con ya las conferencias importantes que se están empezando a cancelar las respectivas temporadas, yo creo que es solamente rezar y ponernos con la mayor suerte y pedirle a todos los santos de todas las religiones para que esto no se cancele y pues que siga. Pero sí, digamos, ya vamos a llegar, ustedes ya saben perfectamente si vieron el podcast de la semana pasada, que a mí, o sí, que yo no soy un gran fan de las secundarias, pero que sí, como dijo Bruno, cuesta, cuesta en esta posición de los 60s sacar un top, porque yo creo que a pesar de que sí hay élite, porque obviamente en todas las posiciones va a haber élite, sin embargo yo siento que después de esa élite no hay como tanto espacio después de los demás, siento que es como una posición muy balanceada en la liga, como vos lo decís, hay dos polos, están los buenos y los malos, pero el asunto es que los buenos realmente tampoco le llevan mucha ventaja o le sacan mucha ventaja a los élites, que pues obviamente siempre va a haber un top en todas las posiciones y en el caso de los 60s no es la excepción. Un dato, a mí me gusta, bueno, no me gusta la secundaria, pero prefiero los corners que los 60s, porque los 60s tienen más trabajo en leer las jugadas porque ellos cubren la parte central del campo, ¿verdad? Entonces obviamente es mucho más complicado leer coberturas desde esa posición en comparación a los cornerbacks que están pues en las laterales, ¿verdad? Cubriendo principalmente ya a los wideouts, como se le conoce a ese tipo de alas abiertas en la NFL. Sí, hay que recalcar esto, cuando uno habla de un esquinero, el esquinero se enfoca en cubrir lo que es el receptor. En la esquina, literalmente en la esquina. Evidentemente. El safety tiene que estar atento a que si algo pasa con ese esquinero, tienen que estar atentos a cubrir ese espacio, pero a la vez tienen que estar viendo lo que ve el mariscal, porque tienen que ver a dónde va a ir el mariscal para ellos actuar acorde a eso. Entonces es una posición que tiene mucho, es una posición bastante más cerebral que evidentemente se necesita físico, pero es una posición más de IQ, más de coeficiente intelectual dentro de la cancha, que pues otras que son más atléticas puramente como por ejemplo un esquinero, ¿verdad? Sí, y que de hecho nosotros vemos que normalmente los safety tienen bastantes capturas en el año. O sea, si lo ponemos a comparar con los cornerbacks, obviamente, porque según las defensivas, cuando mandan cargas, mandan blitz, normalmente son también los safety los que bajan, inclusive para capturar a los cornerbacks o ponerle presión a esa línea ofensiva según la formación, ¿verdad? Entonces también eso es como otro tema importante, como bien vos lo decías, es una combinación entre físico y cerebro, aunque yo sí siento que es mucho más la parte mental en esta posición, en esta posición, pero bueno, empecemos de una vez porque ya nos llevamos mucho tiempo hablando de los safety. Totalmente de acuerdo, Sergio, empecemos, empecemos. Dame tu número 10, ¿qué safety tiene que brillar más en 2020? Bueno, yo voy a dar un spoiler, he estado molestando todos estos tops, poniendo a rookies y todo lo demás en las primeras, bueno, en las últimas posiciones, perdón, de mis tops, pero hoy no hay rookies, hoy no hay rookies en los rookies, y más bien mi número 10 es un veteranazo en mil batallas como Malcom Jenkins, el safety, el nuevo safety que acaba de llegar, el que volvió a casa después de su paso por Filadelfia, y que pues en su momento siempre fue un estandarte, ¿verdad? en esta defensiva de los New Orleans Saints, pero que llega a un equipo ya con muchos años de más, con muchos años de más, y cuando hablo de veteranos, porque es veterano en la liga, y pues obviamente, o sea, lo puse muy abajo, a pesar de las grandes expectativas que se tiene de los New Orleans Saints esta temporada, porque yo siento que tiene una defensiva que lo acompaña bastante buena, y siento que si Malcom Jenkins falla, pues va a estar Marshall Larimore, va a estar todo ese gran front seven que tiene en esta unidad, entonces, me parece que la ayuda de Malcom Jenkins va a ser bastante importante, claro está, porque obviamente, cuando ya tenés a un equipo más en contienda, además de los Atlanta Falcons en esta NFSUR, que son los Tampa Bay Buccaneers, que si ya inclusive eran, pues, ofensivamente peligrosos, sin contar el poco picks que te lanzaba James Winston la temporada pasada, ahora es mucho más, porque al fin y al cabo, ok, ya llegó Tom Brady, llegó una pieza importantísima a tu depth chart, pero obviamente, igual están, o igual se conservaron Mike Evans, Chris Goodwin, entonces, esta ofensiva siempre va a ser exclusiva, y obviamente, cuando te enfrentas a este tipo de equipos dos veces al año, claramente que funcionen estas piezas, como Malcom Jenkins va a ser importantísimo para que, dice, puedan ganar esos partidos, porque yo sí siento que de las pocas divisiones en donde verdaderamente van a importar los récords como locales, que son al fin y al cabo los que marcan la diferencia entre las posiciones, cuando los récords o las marcas están empatados, ¿verdad?, entre los equipos, va a ser en la suerte de la nacional, porque cada victoria en esta división va a contar definitivamente para todos los equipos en esta división, yo creo que menos para Carolina, pero ya eso es un tema aparte. Sí, bueno, lo de Carolina, ¿verdad?, creo que ahí estaremos viendo a Carolina nada más por Chris McAfee, básicamente. Por Chris McAfee, sí. En lo demás, yo, estoy sorprendido, Sergio, yo tengo a Michael Jenkins muchísimo, muchísimo más arriba, entonces, no me voy a extender, pero, bueno. O invertimos papeles, porque siempre cuando los pones abajo, yo los pongo muy arriba. Sí, 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 bueno, había que cambiar para el final. Yo voy a darte en serio, mi número 10, mi número 10 es Javril Peppers de los New York Giants. A ver, ¿por qué? ¿Por qué siento que Peppers tiene la presión de brillar? Bueno, primero, Peppers tuvo una buena temporada, hay que ser honestos de lo que se puede rescatar de los New York Giants. Javril Peppers tuvo unos buenos números, tuvo una intercepción, cinco pases desviados, tres fumbles forzados, 76 tackles, que para un profundo es bastante positivo. Pero también le quiero poner un poco de presión porque estamos hablando que los Giants reforzaron bastante esa defensiva con Kyle Fackrell, con Blake Martínez específicamente, pero están confiando en que Javril Peppers dé el paso adelante, ¿verdad?, en lo que es el tema de la secundaria. Yo sé que tuvo una buena temporada, pero teniendo en cuenta que tu defensiva va a estar renovada y que vos vas a hacer la cara de esa secundaria, siento yo que, pues, tenés que dar un paso adelante y decir, bueno, aquí es donde yo me consagro como uno de los, pasar de ese bueno a tal vez hacer ese élite, ¿verdad?, que vos mencionabas ahora al inicio del programa. ¿Por qué lo pongo número 10? Porque, bueno, primero porque... Porque son los Giants. Los New York Giants son un equipo, al igual que toda esa división, es totalmente volátil, no sabes qué te va a parar cada año con ellos. Yo veo el equipo de los Giants y veo que tienen talento en ciertas áreas, pero creo que tienen muchos más huecos. Siento yo que la defensa ha rellenado muchos de esos huecos y Javril Peppers debería ser uno de los parches más importantes que hay dentro de todas las falencias que tienen los Giants. Pero al final de cuentas siguen siendo los Giants, entonces por eso, número 10. Bueno, yo creo que tiene que ser una muy buena estampa, como decís vos, porque ese fue el resultado o el canje que tuvieron con Odell Beckham Jr., ¿verdad?, si se recuerdan ese trade. Yo no puse a Javril Peppers por esa misma razón, aunque me voy a contradecir un poco con lo que acabo de decir, porque, o sea, mi número 9 ya lo van a ver, pero, o sea, totalmente va como por ese lado. A mí me parece un muy buen prospecto, porque obviamente Javril Peppers apenas está en su tercer... Bueno, va por su tercer año de carrera. Es muy joven, el muchacho de hecho llegó muy joven a la liga y obviamente se espera mucho. A mí, bueno, yo había grabado cuando hicimos los videos de los análisis de los equipos con Alonso Solano y yo algo que recalqué mucho es cómo se ha transformado esta defensa en una defensa que verdaderamente puede mostrar peligro, por lo menos en esa división, en esa división este, que ya con Blaine Martínez, con Fackrell, con Javril Peppers y con compañía, digamos, yo creo que sí puede hacer algo. O sea, yo sí siento que no va a ser cualquier defensa y que inclusive puede jugar como de juez en esta división, no para que pasen ellos, porque como bien vos lo decías, o sea, son los New York Giants, todavía le falta mucho, pero sí para decidir quién es el que va a pasar inclusive en esta división, porque es muy complicado siempre ver que la NFC este saque a dos equipos, ¿verdad?, para la postemporada. Entonces, me parece que Javril Peppers puede ser una pieza importante ahí, pero sin embargo, o sea, sí siento que todavía le falta mucho a la franquicia de los Giants. Y voy con la otra franquicia que también puede definir muchas cosas en esa NFC este, ya no son los Washington Redskins, ahora son los Washington Football Team. Y es el caso de Landon Collins. Landon Collins, que de hecho es un ex, es un ex-Giant, y que pues llegó a este equipo de Washington por una muy módica suma, ¿verdad?, una suma muy humilde, porque se convirtió en uno de los safety mejores pagados en Washington. Ok, verdaderamente Landon Collins tuvo una muy buena temporada, estaba fijándome en los números, de hecho, ha sido su segunda mejor temporada en tackles, es la segunda temporada que ha tenido con capturas, y pues lo que le queda a Washington es esto, es este tipo de piezas que trajeron, y pues obviamente hablamos mucho del front seven de Washington y demás, sin embargo, poco se habla de Landon Collins, claramente esa secundaria no es comparable con el talento que tiene todo el front seven, ¿verdad? Sin embargo, yo sí siento que Landon Collins en su momento se esperaban muchas cosas de él, y con los números, yo sí creo que él ha rendido en este equipo, por lo menos la temporada de debut, ¿verdad?, en Washington, pasa que pues obviamente estamos en Washington, por eso lo puse también de número nueve, porque, o sea, como te dije, así como te dije que yo no puse a Jerry Pepper, pero porque están los Giants, yo estoy poniendo a Landon Collins en número nueve porque está en Washington, ¿verdad? O sea, prácticamente lo mismo, o si no, peor, ¿verdad? Pero bueno, realmente el equipo de Washington no tiene muchas aspiraciones más allá de, pues como bien lo dije, y también pasa en el mismo caso de Washington, ver quién pasa, ¿verdad?, en esta división, si son los Dallas Cowboys o son los Eagles, entonces considero que igual, o sea, el éxito o el poco éxito que pueda tener esta franquicia de los Redskins puede ir también mucho de la mano de lo que pase, ahí también en el lado de atrás, cuando el frontside no pueda detener el balón en la defensa de Washington. O sea, el tema de Washington es que, a ver, el equipo, bueno, ni identidad tiene, básicamente eso es el tema de Washington, que no tiene identidad ni adentro ni afuera de los embarrillados, literal es Washington, pero hay que ver, el lado defensivo es intrigante por el hecho de que Edwin Rivera, el nuevo head coach, ¿verdad?, que sabemos que defensivamente es un coach que es bastante efectivo. Landon Collins tiene un contrato bastante jugoso, pero tiene el talento, ¿qué pasa?, que hay que ver lo que llega a su ser, también está un poco solo, ¿verdad?, ahí atrás, incluso después de la salida de Josh Norman y demás que hemos hablado en podcast rosados. En serio, mi número 9 es Karim Jackson de los Denver Broncos. Vieras que tuve un problema con Karim Jackson, lo iba a poner un poco más arriba, después dije, no, mejor lo saco. Al final de cuentas, terminé en un punto medio, lo puse de número 9. ¿Por qué de número 9? Porque creo que está en un equipo bastante bien armado. O sea, creo que si... Karim Jackson, creo que más allá de lo que vaya a aportar, porque, por ejemplo, tuvo un muy buen año, el año anterior tuvo dos intersecciones, tuvo 10 pases desviados, eso habla muy bien de su lectura de los mariscales, sabe moverse y todo 71 tacles, pero la veteranía, esa experiencia que él pueda tener en un equipo que es realmente joven, creo que puede ayudar bastante a lo que es el equipo de Denver. Y si vemos que en la secundaria, su esquinero principal, por decirlo así, va a ser AJ Bulley, creo que es una secundaria que empieza a tomar cierto volumen y pues ha ganado a un Bo Miller y a un Bradley Chubb, etcétera, y una ofensiva que está recontracargada de talento, creo que podemos ver a un Denver bastante bien armado, peleando por esos puestos, incluso tal vez, yo no sé si los veo a la altura de los Chargers, pero sí, sí peleando, ¿por qué no uno de esos puestos de post-temporada a finales de la temporada regular? ¿Qué pasa con Karim Jackson? Yo creo que es más, si bien sus números todavía están, creo que lo que más tiene que importarme a mí, por lo personal, es esa terrenía, es ese colmillo, es esa escuela que uno agarra, ¿verdad?, con ya los años en la liga, ya Karim Jackson estaba sobre los 30, entonces son estos últimos años los que él tiene que aprovechar y tiene que brillar por si Denver de verdad cumple con sus expectativas, pues ahí es donde un veterano en post-temporada ya te puede dar esos factores intangibles que a veces simplemente el talento no te lo da, los aprendes en el camino y es un camino que ya Karim Jackson ha recorrido. Sí, bueno, yo lo puse a Karim Jackson, pero tengo que reconocerte dos cosas, primera, Karim Jackson es de mis 60 favoritos, tengo que reconocer de la liga, de hecho, me llama la atención porque, como bien vos lo decías, es un jugador muy inteligente, pero que en cierto punto ha sido muy underrated, dentro de la liga, no, 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 no lo ve como dando pues vistazos o que esté ahí arriba, sin embargo, siempre lo, siempre ha estado pues rindiendo en muy buen nivel. Y segundo, yo creo que Karim Jackson fue uno de los primeros jugadores en donde, en donde yo empecé a tener un hate por Bill O'Reilly, porque, porque, o sea, de hecho, mientras vos hablabas, fue algo súper interesante, porque, mientras vos hablabas, yo lo único que estaba pensando era en la monstruosidad de secundaria que tenía Houston con Justin Reed, que estaba de novato, Justin Reed, un gran safety, yo tampoco lo puse, pero, o sea, también es de los, ok, así te lo digo, yo voy a hacer una franquicia de más de 21, cuando me lo compre, cuando lo empiece a jugar, y uno de los primeros jugadores que yo voy a tradear y que fijo, bueno, no, Madden va a ser un poco más inteligente que Bill O'Reilly, pero, pero esto, este, pero uno de los primeros jugadores que yo voy a tradear es en Justin Reed, porque también me encanta, pero, asumiendo a veces, también tenías a Tareo Matthew ahí, o sea, tenías esa cantidad de secundaria y dejaste ir a, tía, a medio mundo, ¿verdad? Un movimiento clásico de Bill O'Reilly, pero bueno, pues obviamente, o sea, Karin Jackson, en esta, en esta defensa de los, de los Denver Broncos, pues, a partir del año pasado, inclusive que fue cuando llegó, pues dio bastantes buenas actuaciones y yo sí creo que Big Fan You puede hacer de esta defensa una, una muy buena unidad, de por sí ya la ha hecho, pasa que con la lesión de Bradley Chopp a tan, o sea, tan temprana una temporada, yo, yo sí siento que fue una baja muy sensible, pero. se condiciona bastante cuando es una figura bastante pesa. Sí, claro, pero de hecho, eso es lo que llama la atención de, de los, de los Denver Broncos, porque si vos ves, hay como una posición o hay un jugador de renombre en cada posición, porque en la línea defensiva tenés a Bradley Chopp, en la línea de linebackers tenés a Juan Miller, ¿verdad? Uno de los élites de esa posición, y en la secundaria tenés a E.J. Buge, que acaba de llegar, pero antes inclusive tenés a Chris Harris en los corners, y a Karin Jackson, pues, lo tenés más arriba. bueno, entonces, obviamente, como decís vos, yo sí creo, y más con la nueva, y con más con el nuevo formato que está experimentando la NFL para esta temporada, yo, yo considero que, que sí, que no, que no hay que, que no hay que descontar a Denver del asunto, porque, o sea, cualquier sorpresa nos puede dar en especial cómo se ha renovado en las dos áreas del, del, del campo. Entonces, es un equipo prácticamente nuevo y que, y que va a ser de esas sorpresas, vamos a ver, o más bien no, sorpresas no, de esos equipos expectativas que uno, que uno espera, verdad, ver qué es lo que tienen para esta temporada. Sí, totalmente en serio, ¿cuál es tu número ocho? Bueno, para mí número ocho, es otro de mis jugadores favoritos, y tengo, y tengo que reconocerte, Bruno, que yo, desde que lo, desde que lo trajeron a él, él es un jugador de segunda ronda, me acuerdo muy bien, eh, a mí siempre me encantó, no sé por qué, no sé por qué, o sea, este, por alguna razón, yo siempre he sido fan del fútbol colegial y yo veía a Washington, eh, jugar, no mucho, no mucho, pero, pero las pocas veces que lo vi jugar, había un jugador en específico en esa defensa, y el hombre se llamaba Buda Baker, Buda Baker, el safety de los Arizona Cardinals, eh, un safety que, que sí, que llegó a esta liga siendo de segunda ronda, no llegó haciéndonos nadie, pero sí, digamos, cuando ya está drafteado en una segunda ronda, en una unidad defensiva, tampoco es que, tenés mucho renombre, ¿verdad? O no haces tanto, tanta huya como alguien que esté drafteado en la primera ronda, y que aún así, él poco a poco se ha convertido en una de las, en una de las armas fundamentales para esta secundaria. Ustedes bien lo hablaban de que, pues obviamente esta secundaria tiene, o no, o más bien, esta defensa tiene muchos huecos que, que, que rellenar, o más bien, tuvo muchos problemas la temporada pasada, pero que con la llegada a Zaya, a Zaya Simons, yo creo que, que, que esto va a cambiar, va a cambiar, y, y así hablamos de Patrick Peterson, así hablamos de Charlie Jones, pero no hemos hablado Buda Baker, yo creo que es momento de hablar de él, porque el muchacho tiene el talento, tiene apenas 23 años, tiene, tiene tu edad Bruno, prácticamente, este, y, pues obviamente le queda muchísima, muchísima, muchísima trayectoria, y, y yo sí creo, 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 eh, que Buda Baker puede ser de, de esos safeties que estén allá arriba en los próximos años, inclusive. Sí, a mí Buda Baker me encanta, de hecho, eh, por si no lo han visto, ya en el canal de YouTube está, eh, en F Latino el programa, ya volvió, evidentemente, eh, las primeras análisis que hicimos fueron las divisiones oeste, donde se tocaron evidentemente los Arizona Cardinals, y, eh, mencionamos el tema de Buda Baker, eh, lamentablemente, lo que uno recuerda ahorita de Buda Baker, si uno dice, ok, la temporada 2019, fue aquel Steve Arm, donde George Kittle, pues, eh, lo revuelca, básicamente, pero, yo lo decía, y, y ratificado también por Alonso, Buda Baker es un gran, es un tremendo, tremendo safety, es muy buena calidad, mucha proyección, y que hasta aparte de un Patrick Peterson que, eh, le aporta esa experiencia, pero, pero Buda Baker tiene un, una, un potencial enorme, eh, de hecho, bueno, para los que lo vean en YouTube, no sé si ahí verán bien abajo, pero ahí está el tachonazo, ahí arriba, porque es mi mención honorable, al final lo saqué porque dije, no, la verdad es que Arizona, hemos hablado mucho de, de Arizona, y, y bueno, pero la verdad es que por dicha lo mencionaste, Sergio, porque creo que hubiera sido un, un, era, era bueno conversarse, una ausencia bastante grave, eh, hemos hablado infinidad de veces que Arizona es un equipo que tenemos que ver, pero no solo por lo ofensivo, ¿verdad? Sino porque la columna vertebral que han hablado ya detrás es, es bastante, bastante interesante, eh, mi número, eh, mi número ocho, Sergio, todo lo contrario, yo voy a un veteranazo, como lo es Errol Thomas, ¿por qué me pongo Errol Thomas? Bueno, Errol Thomas, ya que hablamos de highlights de Steve Arms, eh, Errol Thomas, Derrick Henry lo dejó dando vueltas, pero, eh, la verdad es que Errol Thomas sigue siendo un, un, un safety, élite, ahora yo mencionaba que esta es una posición muy cerebral, muy de, de, de inteligencia más que, eh, físico, y yo creo que no hay nadie más inteligente que Errol Thomas, tal vez en la última década, de hecho, recuerdo, eh, el año anterior cuando estábamos armando, eh, en NFL Latino, en los equipos de la década, los, las, en las posiciones, distintas posiciones, coreback de la década, yo llegué al punto donde dije, eh, no sé qué hacer porque tenía el Thomas, tenía a Polamalu, y dije, bueno, la verdad, al final me terminé decantando por Polamalu, pero, pero por un pelín, o sea, Errol Thomas, eh, fue la, una de las caras de aquella, le, 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 a la NFL, y ahora, llegó a los Ravens, cuando todo el mundo decía, bueno, a los Ravens, a los Ravens se le fue toda la gente en la defensiva, y los Ravens tuvieron una muy buena defensiva, y están proyectados a ser una de las mejores defensivas otra vez, y en parte es porque en la secundaria tenga un tipo como el Thomas, que es sumamente inteligente, tuvo cuatro pasos desviados, tuvo dos intercepciones, los números me van a decir, bueno, pero no son los mejores números que, que el Thomas ha puesto, no, el Thomas no es el mejor del Thomas, Thomas, pero, eh, esta, Alexander Thomas sigue siendo mejor que muchos de los safes que hay, y si él vuelve a, a, a tomar esa, no vuelve, porque ya la tiene, tiene esa batuta, ese liderazgo, pero si, si, si sigue con un ritmo aceptable, eh, la defensa de los Ravens tiene, tiene mucha tranquilidad, porque, como dije, es uno de los jugadores más inteligentes, en el costado defensivo, no solo en su posición, sino en el costado defensivo, como, como general, eh, que puedes encontrar vos en el fútbol americano, tal vez de la última década, de los últimos 20 años, o de los últimos 30, así de, así de inteligente es el Thomas, y eso es lo que representa, para, para su equipo. Ok, pues, vos que dijiste eso, yo voy a, yo voy a poner a, en conversación dos temas, primero, que, que ahora que estamos hablando de safeties, es, es casi imposible, no, no acordarse de esa pareja, acá en Chancellor, eh, Air Thomas, que era, ok, posiblemente, ese, ese par, está, está conversaciones de, de ser el mejor par de safeties, de toda la historia de la NFL, posiblemente. Chancellor, me costaba creer que era humano, digamos, Chancellor, me costaba creer, el tipo era físicamente, enorme, y para decir eso, de alguien que está en la NFL, es porque, realmente, es, es algo inhumano, ¿verdad? Y pegaba, pegaba muy duro, pegaba muy, muy duro, de hecho, es una de las cosas que, que, que se le, que se le denotaban, ¿verdad? A, a, a Can Chancellor durante toda su carrera, pero bueno, estamos hablando de Air Thomas, de su compañero, él todavía está en la liga, eh, y que, y que también, vos dijiste algo, yo creo que dististe en el punto, con algo, y es que, es cierto, no, no estamos viendo a, a Air Thomas en su prime, ¿por qué no? O sea, yo creo que, 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 que ya es un, ya es un veterano de bastantes años, como decís vos, sin embargo, yo aquí pongo a un compañero de él, en esa legión del boom, y es Richard Sherman, que aún así con su veteranía, y aún así con, con la cantidad de años que ya tienen en la liga, siguen siendo jugadores muy buenos, dentro de su posición, y me atrevería a decir, de que Air Thomas ahorita, o sea, si vos me decís que es top 5, no, no es top 3, yo creo que ya top 3 no es, sin embargo, es un top 5, entonces, ¿cómo? Entonces, este, de igual manera, o sea, para que, para que tengas más de 30 años, y que, y que esto, y que aún sigas siendo tan alto en la liga, pues obviamente, es de, es de poner atención, ¿verdad? Y que, y que sí, obviamente, cuando llegaste a Baltimore, pues obviamente, uno esperaba, otras cosas, de Air Thomas, ¿verdad? Si se esperaba como que, no, no rindiera tanto, y que al fin y al cabo, terminó siendo un, un arma importantísima, y que yo creo, más por la lesión de la que venía, ¿verdad? Es una lesión que lo, básicamente lo sacó de Seattle. Prácticamente lo sacó, y de hecho, se fue mal de Seattle en ese, en ese momento, pero, pero que sí, este, yo no tengo a Air Thomas, pero sí lo tenía como a posición número 12, por ahí, ¿sí? O sea, cuando, cuando vi a Air Thomas en la lista, yo dije, ah, me gustan más los otros nombres que están ahí arriba, entonces, 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 por eso no lo puse, pero, pero así como hablamos de Buda Baker, siempre es bueno hablar del Thomas, porque el Thomas es, bueno, definitivamente es un futuro salón de la fama, entonces, todo bien. Sí, no, y es uno de los mejores safeties, eh, de toda la historia, pues, me, me, ni siquiera es un atrevimiento decir eso, creo que es simplemente un reconocimiento a lo que, a lo que el Thomas ha dado, pero, Sergio, bueno, vamos con el número 7. Ok, mi número 7, perdí, perdí la noción, pensé que era mi pick, y lo perdí todo es que lo estaba listando, y se me perdió. Para mi número 7, ok, yo te tengo que reconocer algo, yo tenía tantas, pero tantas, tantas, tantas expectativas de este rookie el año pasado, bueno, prácticamente va a ser un rookie este año, porque jugó tan poco en la temporada pasada, que yo me quedé con ganas de ver mucho, mucho más de este jugador, y es el safety de los ahora las Vega Raiders, Jonathan Abram, Jonathan Abram, tal vez no llegó con tantos focos de expectativas a la liga, pero lo poco, lo poquísimo que demostró, o sea, uno se quedó como guau, y que al fin y al cabo, este, se notó, verdad, la ausencia de Abram en esta secundaria, verdad, bien lo vimos la temporada pasada, esperemos que este jugador, pues tenga una buena segunda temporada, verdad, pero que sí, que la verdad, yo sí veo a este jugador con mucha proyección, la verdad, me gusta bastante, y sí siento que va a ser muy importante, que esté en esta, en esta secundaria, en esta defensiva, ya llegó a Prinz Amukamara, a este, a este, a este cuadro, verdad, reforzar un poco esa secundaria también, pero sí siento que con la ayuda de, de, de Abram, este equipo, está, está complicado, está complicado que, que se meta, de tan lleno, que le tenga, o que le lleve ventaja, a equipos como Denver y los Chargers, pero, yo sí creo que, que se puede meter, se puede meter en la pelea, o inclusive frustrarle, frustrarle, a cualquiera de los tres, porque, ahí puede incluir a Kansas City, de, de esto, de, no de puestos de playoff, pero sí, me atrevería a decir, que por qué no, una, la única ronda, o la única plaza, de jugar toda la, toda la temporada, de jugar todos los playoffs en casa, y, y tener la, la primera semana de descanso, entonces, eh, sí, sí creo que estos jugadores, especialmente alguien tan joven, con tanta proyección, yo sí creo que, que va a ser muy importante, que juegue, y que sea indispensable, para esta defensa, en, 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 Vegas, en este caso. Sí, yo, yo no lo, no lo incluí, lo, lo, lo pensé, de hecho, me quedé viendo, el nombre, y dije, lo incluyo, no lo incluyo, lo incluyo, no lo incluyo, no lo incluyo, no lo incluí, pero, ¿qué pasa? Y vos das en el clavo, la, la relevancia que él puede tener, es, es, bastante grande, Las Vegas, bueno, el año pasado fueron, fue, 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 pero, los Raiders, tuvieron, una de las peores, defensivas secundarias, en, en la liga, entonces, llegamos a Mara, eso es bueno, y, pues, como dijiste, va a ser básicamente, el año, el año rookie otra vez, de él, porque, 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 no, no tuvo mucha participación, ¿qué pasa? hay que ser, hay que ser honestos, en esta edición, estás enfrentándote, a, tres de los mejores, cuerpos de receptores, de toda la liga, y te los estás enfrentando, dos veces cada uno, entonces, la mitad de la temporada, se te va lidiando con, receptores absurdamente, talentosos, si tu figura, y con Patrick Mahomes, las veces, y Patrick Mahomes, sí, a ver, y vamos a ver, que nos trae Justin Herbert, porque el brazo de Herbert es, el muchacho tiene proteína, ahí en ese brazo, entonces, cuando, cuando tenés, cuando tenés esos rivales, y tus figuras, se te, se te lesionan, evidentemente, tu secundaria va a sufrir mucho, Las Vegas hizo muy bien, en reforzarlo, vamos a ver cómo está, de salud, este muchacho, que se me acaba de ir el nombre, Jonathan Abraham, Jonathan Abraham, vamos a ver, sí, vamos a ver cómo está, salud, esperemos si esté bien, porque como dijiste, las pocas pruebas, que tuvimos de él, sí causaban, sí causaban una, una muy buena imagen, no una buena imagen, una muy buena imagen, entonces, en esta división, ya lo hemos dicho, se van a pegar, y se van a pegar, durísimo, durísimo, más allá de que sabemos, que los chips, probablemente van a ganarla, y, pues evidentemente van a ganarla, a Super Bowl 1A, los otros tres equipos, van a pegarse, a mano a poder, y tener factores diferenciales, en la secundaria, como ya mencioné, porque es una división, donde los cuerpos de receptores, abundan, en calidad, pues siempre va a ser, siempre va a ser, bastante importante, serio, yo me voy a ir con mi número 7, voy a ir con mi equipo, con los New York Jets, y hablo de, Brad McDougall, ya no llamar a, entonces, no, no me hagas esto, por favor, no lo tengo en mi lista, porque, no lo tienes, no, si vos lo tenés, ahora, ahora te voy a mencionar, porque no lo tengo yo, pero, ok, te va a dar mucho, y te va a dar mucho, donde lo tengo, digamos, si, no, ya me puedo imaginar, pero bueno, vamos a hablar primero, de Brad McDougall, digo, de Brad McDougall, ¿por qué tienen presión? A ver, porque tiene que sustituir a Yamal Adam, si eso no es presión, yo no sé qué es, segundo, porque, yo veo un equipo que, está presionado, ¿por qué? Porque, el año pasado, los Jets tenían bastante expectativa, tuvo que llegar, los Jets despegaron hasta la última mitad de la temporada, literal, la primera mitad se perdieron, entre que Adam Gaze no sabía qué hacer con el equipo, la mononucleosis que le dio a Sam Darnold, las lesiones de Queenie Williams, que Adam Gaze simplemente no le ha dado hoy, de a Le'Veon Bell y demás, si James Mosley, pues, evidentemente también estaba lesionado, en la segunda mitad, los Jets alzan, ¿por qué le empiezan a dar la bola a Le'Veon Bell? Porque Sam Darnold vuelve, Queenie Williams también vuelve, y pues el equipo empieza, al final terminamos 7-9, un juego por debajo de 500, Jamal Adams era un baluarte, fue el, bueno, vos ahora mencionabas que estos jugadores tienen capturas, Jamal Adams fue el segundo jugador de los Jets con más capturas en toda la temporada, más que cualquier edge, más que cualquier pass rusher, era Jamal Adams el que ponía la presión ahí, si se va ese jugador, que es uno de los élite, élite, élite en toda la liga, el que venga, tiene que, o sea, tiene que sentir una presión enorme, y, pues, a ver, con justa razón, Brad McGoogle no es un mal safety, en Seattle no lo hizo mal, pero no es Jamal Adams, y es un equipo que se jacta de tener una buena defensiva, en especial la del terrestre, pero, en fin, una buena defensiva, el hueco que deja el Jamal Adams es enorme, y, fuera Brad McGoogle, o fuera Karim Jackson, o fuera quien fuera, que llegara a, a cubrir ese espacio, iba a estar en la lista definitivamente, no lo tengo más alto, ¿por qué? Porque los New Jets son un equipo que, depende de qué versión nos den, pueden competir o no, si nos dan la segunda versión de la, de la segunda mitad de temporada del año pasado, es un equipo que puede, ¿por qué no?, en una división bastante más, emparejada, sí, competir, pero si es el de la primera mitad, pues, evidentemente no hay, no hay ni qué, ni qué, ni qué soñar, pues por eso lo tengo número 7, pero sí, básicamente solo por el hecho de su estructura de Jamal Adams, Brad McDonald está en una situación de muchísima presión. Sí, bueno, de hecho, ese tema de las capturas de Jamal Adams, también fue por el hecho de, de las lesiones que hubieron, ¿verdad?, porque hubieron bastantes lesiones en esa defensa, jugadores muy importantes, pero sí, obviamente, sustituir al, al segundo mejor, para mí, safety de la liga, pues obviamente, es complicado, o sea, es llenar un hueco muy, muy grande, que ojalá, y que lo puedan llenar en estos próximos, eh, todos drafts que tienen una, eh, bueno, selecciones, ¿verdad?, de Teseado, eh, pero que sí, que, bueno, yo no voy a hablar mucho de los Jets, porque yo creo que ya dijiste esto, o sea, ya dijiste esto, eh, este, y hay que avanzar más rápido en este podcast, eh, pero que sí, que yo creo que, que el, el que llegue a llenar, en este caso, McDougall, eh, el, un hueco tan, tan fuerte y tan, tan pesado como es el de Yamal Adams, obviamente no es, no es para nada, eh, sencillo, por más, eh, bajo, por más alto, sean las expectativas de un equipo, ¿verdad? Ok, yo para mi número seis, también voy a poner a alguien que va a sustituir prácticamente a, a otro jugador, pero en este caso fue que se retiró, y aún, y aún así, también ya es, ya ha estado tres temporadas en este, en esta franquicia, ya, ya va a poner la cuarta, y es el caso de John Johnson, John Johnson, el safety de los Los Ángeles Rams, y, realmente lo puse de seis, porque a mí me parece muy interesante la posición de presión que tiene John Johnson, porque John Johnson así, yo creo que de, digamos, de esas armas aceptables, no ha sido como la gran cosa, sin embargo, el 2018 tuvo un gran año, tuvo cuatro intercepciones, 119, eh, tackles, ¿verdad? De hecho, eso fue, ellos, él fue una de las figuras, eh, que poco se habló, porque, porque obviamente, así como tuvo estos números muy buenos, John Johnson, en la temporada que fueron al Super Bowl, y pues fue también la, la temporada de los veintipico, eh, de capturas de, de capturas de, sí, sí, de Aaron Donald, entonces de, obviamente, vos sabes quién va, quién va a apagar, ¿verdad? eh, pero que de igual manera, yo siento que John Johnson, lo ha demostrado, ha demostrado muchas cosas buenas, es un jugador, eh, bastante joven, en la liga también, eh, y que pues obviamente, creo que ya hemos hablado demasiado, sobre la situación, en la cual está pasando, en Los Ángeles, inclusive, ustedes la conversaron, la semana pasada, en el, en el programa de NFL Latino, eh, entonces yo creo que, no hay que hablar más, pero, yo sí siento que John Johnson, si logra mantener esos números, que ha, que ha hecho, pues en las dos, en estas dos, de las tres temporadas, que ha estado en la liga, porque el año, el año pasado, fue que se lesionó, pero, pero que sí, que aún así, logró tener dos, dos intersecciones, y, y dos pases desviados, ¿verdad? Y 51, eh, 51 tackles, entonces, o sea, es un jugador muy bueno, es un jugador muy, muy bueno, y que yo creo que sí puede hacer la diferencia, ahí arriba, junto a Jalen Ramsey, en Los Ángeles Ramsey. Sí, más si tomamos en cuenta, que Weryl ya, pues, ya, como dijiste, ya se retiró, ya, ya el tipo no va a estar, y Weryl era de los, pues, de los baluartes, que uno puede encontrar en esa posición, toma más relevancia lo de Johnson. Mi número seis, Sergio, es también de la ciudad de Los Ángeles, pero de la otra franquicia, me refiero a Derwin James, el Alonso, Derwin Alonso, James, sí, bueno, antes de continuar, antes de continuar, un dato interesante, nosotros siempre, nosotros siempre bromeamos con, con Alonso, en, en el chat de NFL Latino, este, porque Derwin James, se llama Derwin Alonso James, y también es Alonso con Z, como escribir Alonso, Alonso, entonces, digamos, él es el, el, el arte lego, si se puede llamar, o el, o el, o la sombra de, de Alonso en la, en la NFL. Sí, y Alonso también brilló, en nuestro partido de Black Plus World, como sé, que pasa, ¿entendés? Sí, por eso, es el arte lego de Derwin James, definitivamente. Hay que, hay que, si quieren, si quieren un tipo que sea un buen safety, pues Alonso con Z, es la vía. Busquen un Alonso con Z, ahí lo van a tener. Pero sí, ¿por qué, por qué pongo a Derwin James número 6? Tal vez un poco más alto lo pensé, pero me quedé con el número 6, porque, primero, solo juega cinco juegos, pero ya sabemos quién es Derwin James, o sea, su, su talento, nadie te lo va a discutir. ¿Y por qué? Porque tiene una, hay una defensa recontracarregada. Se va a mencionar que la Denver está muy bien armada, la de los Chargers es otro nivel. Yo lo mencioné también en el programa de NFL Latino, creo que es hombre por hombre, puede que sea la mejor defensa de toda la NFL, tal vez, evidentemente, hay que ver lo de los 49ers y tal vez Buffalo, pero, pero hombre por hombre, si vos vas posición por posición, los Chargers en cada posición tienen a un tipo que es top 5, probablemente de su, de, de, de dicha, de dicha posición. Y Derwin James es uno de esos. Derwin James sano es, es un monstruo y, y en una, en una división donde tenés que competir golpe a golpe con todos, porque no hay, no hay divisiones, perdón, no es una división donde haya esas camas que uno llama, como ahora lo mencionamos, por ejemplo, Carolina, que está a un nivel por debajo de, de los otros tres. Verdad, entonces, podemos decir, incluso, pues, los mismos Jets, y si no, si no se, si no se pellizcan, pueden llegar a hacer ese tipo de equipos que, o Jacksonville, por ejemplo, en la, en la, en la sur. Entonces, que son esos equipos que están un escalón o dos por debajo del, del, del resto, y no hay nada que hacer. No, en esta división no existe eso. Entonces, el contar, esperemos que esté sano, pero contar con un jugador como Erwin James, es, no sé, cómo poder, cómo poner en palabras lo importante que puede ser para este equipo, después de la temporada desastrosa que además tuvieron el año anterior, y con las expectativas que cargan para decir. Sí, yo no puse a Erwin James, sin embargo, yo sí lo tenía en el número 11, la verdad, la verdad, pues, 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 obviamente, creo que dices en el clavo en el sentido de que, a pesar de, a pesar de que él llegó solamente a cinco partidos al final de la temporada, nosotros sabemos de lo que es Derwin James, y eso que lleva muy poco en la liga también, o sea, Derwin James es un, es un jugador súper joven, y que, pues, obviamente se espera mucho de él, o sea, él está en esa posición en donde, en donde posiblemente sea, el uno de los, o sea, que esté destinado, perdón, a ser uno de los mejores de esta, de esta posición, sino también, cuidado no, el mejor después, ¿verdad? Sí creo que obviamente, el tener esta clase de jugadores, como es el caso de Derwin James, y pues va, pues va a, a cambiar mucho el rumbo de cómo vaya a tomar esta, a esta, a esta franquicia, porque, sí, obviamente, o sea, la franquicia de los Chargers es, es una, es un equipo que, que tiene muchas interrogantes, y que, simplemente, con solo verlo en una temporada, vamos a, vamos a, pues, resolver todas esas preguntas que nos ha dado, a lo largo de esta off-season, toda la franquicia de los Ángeles, Chargers, porque yo sí creo que hemos hablado hasta también, hasta la saciedad de los Ángeles Chargers, y que obviamente, llegamos a la conclusión de que, hombre por hombre, o por lo menos, de nombres, de talento en el papel, son, son de los mejores de la liga, o si no, si no, inclusive con los mejores, o sea, de hecho, te compro de esa, esa afirmación, porque, obviamente, no es una afirmación para nada, fuera del rollo, si no es una afirmación muy importante, y de que, de que sí, de que, hombre por hombre, defensivamente, este equipo, es el mejor de la liga, pero habrá que ver, qué es lo que pasa en la temporada, ok, para mi número 5, yo voy para el mejor nombre, de toda esta liga, vos ya sabes quién es, o sea, ya, con esa sonrisa, ok, cuál quieres que te diga, el nombre, el nombre que siempre aparece, en, en, en cámaras, o el nombre verdadero, de este jugador, no, no, aquí, aquí nos delitas con los dos, serio, con más que tirar los dos, ok, ok, voy con jaja, o con jajón, es que, de hecho, de hecho, yo siempre cuando, cuando le hablo, a las personas que no saben tanto, del fútbol americano, y les enseño este nombre, o sea, y me dicen, pero por qué se llama jaja, y yo, porque el nombre verdadero, él es jajón, o sea, cuál, cuál, cuál vos preferís, o sea, yo no prefiero decirle jajón, me gusta más decirle jaja, pero bueno, jaja, Clinton Dix, el número 5, el nuevo safety, el nuevo profundo de los Dallas Cowboys, y creo que, ok, hemos hablado mucho también de los Cowboys, de cómo esta defensa, se está preparando para esta, para esta temporada, en especial ya con McCarthy, verdad, en, como, como el coach, de este, de esta franquicia, pero es que yo sí considero que todo el mundo, o de los jugadores que, que llegaron a esta, a este equipo de los, de los Dallas Cowboys, yo creo que el que tiene más responsabilidad de, de demostrar es jaja, Clinton Dix, porque, lo hemos visto, eh, años anteriores, en donde, eh, él ha demostrado ser uno de los mejores, en esta posición, ya es un jugador, pues, veterano en esta liga, sin embargo, sí siento que poco a poco, ha ido un retroceso, en especial, desde, desde que llegó a Chicago, eh, pues ya, bueno, obviamente, digamos, pasó, pasó también, parte de la temporada, 2018, en los Redskins, y, en Green Bay, si no me equivoco, eh, pero ya fue a partir de ese momento, en donde empezó, empezó a bajar, empezó a bajar, Jaja Clinton Dix, eh, porque obviamente, o sea, sus épocas en Green Bay, sí fueron épocas, muy recordadas, eh, y que, y que yo creo que, los Dallas Cowboys, es una buena oportunidad, para reivindicarse en esta liga, porque, eh, como te digo, yo, o sea, sabemos de lo que es capaz, Jaja Clinton Dix, sabemos del talento que tiene, y yo sí creo, o más bien, espero, porque sí me parece un tema, muy, 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 muy interesante, eh, lo que vaya a pasar, con Jaja Clinton Dix, ya que va a estar acompañado, bueno, también en Chicago, está bien acompañado, de una defensa, pero, digamos, ahorita, en Dallas, va a tener una buena defensa, más un equipo, que pues obviamente, va a estar en la pelea, no solo para llegar al playoff, sino también, para tan siquiera, y llegar un poco, más, allá, de verdad, en enero. Sí, el tema con Clinton Dix, yo creo que vos diste en el clavo, de serio, es que, sus últimos años han sido, tan inconstantes, que, que ya no me lo sabe, cuál es el Clinton Dix, que queda, si el Clinton Dix, que brilló en Green Bay, o si el Clinton Dix, que ha sido básicamente, un nómada, por los últimos años, verdad, entonces, eh, yo no lo tengo en la lista, pero sí, sí admito, que hay una, una presión bastante grande, pero también está en un escenario, ideal, verdad, para, para poder recuperar su, su mejor, sí, pero, pero yo también creo, ok, si el desperdicia, esta bala que le queda en Dallas, ah, olvídate, como titular al menos, como titular al menos, creo que, no, 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 ni siquiera como titular, sino como un equipo, de las cualidades de Dallas, llegar ya a un equipo, ya, que está peleando ahí, que, que está buscando rellenar huecos, verdad, entonces, lo, lo, lo veremos en Jacksonville, si no, algo así, las cosas como son, eh, bueno, yo voy a pasar de alguien constante, a mi número 5, que es, eh, no sé si vos compartís conmigo, el mejor profundo que hay en la NFL, Tyron Matthew, por el, ¿qué? ¿Por qué Tyron Matthew tiene que ser? Bueno, no es tu, no es tu mejor sentir, bueno, eh, ahora supongo, supongo nos lo dirás, pero bueno, eh, yo siento que Tyron Matthew tiene mucha presión, porque, y vos lo has dicho, serio, vos lo dijiste hace un par de episodios, y creo que lo dijiste más fácil, y más, certero, eh, es imposible, para Kansas City es Super Bowl o nada, y Kansas City es un equipo que el año anterior, reforzó su defensa, que era su punto débil, y creo que no ha habido un refuerzo, más importante, que el de Tyron Matthew, podemos hablar de que Frank Clark fue, eh, una gran adición y demás, pero lo que Tyron Matthew ordenó, en ese, en ese, en ese plano secundario, de la, de la ofensiva, es, es absurdo, el tipo es realmente pequeño, para, para ser un jugador de la NFL, pero él, va a agarrar un Tyron, y lo va a mandar a volar, es así de sencillo, no tiene sangre en sus venas, tiene violencia, y en un safety, que además es muy, muy inteligente, porque uno, uno a veces ve los partidos y dice, pero este tipo, ¿qué? Se multiplica, o sea, siempre está en el momento, y en el lugar adecuado, nunca vas a ver que, que, que Tyron Matthew no esté bien colocado, lee tan bien las defensivas, que, que siempre va a estar ahí, y, y los guardes te golpee, porque aunque sea un poco más pequeño, que muchos, y tal vez, de una contextura un poco más delgada, el tipo, como digo, agarra un Tyron y lo manda a volar por los aires, y Tyron Matthew está en un equipo donde es súper godonada, y parte de esa razón, es que él llegó, entonces la presión de mantener ese nivel, es, para mí es, es bastante grande, y como es un equipo que tiene la presión tan grande, no puede tener una presión más grande, que la de Kansas City, por eso lo tengo en un puesto un poco alto, porque, tal vez uno dice, bueno, sí, pero, a ver, Karim Jackson debe tener más, este, más presión, sí, pero el equipo de Karim Jackson no va por un Super Bowl, lo cual es bastante distinto en el caso de Tyron Matthew. Sí, bueno, vos estás diciendo eso, pero pues es un poco alto, ok, si, si yo te dijera, o si yo te contara, que mis cuatro son élites de esta posición, ah, ok, o sea, literal, literal, los cuatro son mis, o sea, literal, los cuatro míos es mi top cuatro de safety, digamos, pero bueno, pero bueno, no me voy a extender mucho, porque mi número cuatro es Tyron Matthew, Tyron Matthew, es, es mi safety número tres, mi safety número tres, wow, lo pongo inclusive, o sea, es que me gusta más Yamal Adams, inclusive, de hecho, de hecho, vamos a ver, es como un tema súper interesante, porque para mí, en mi percepción, ok, yo no estoy hablando de, de, del talento, ni nada por el estilo, porque vamos, o sea, todos sabemos de que de igual manera Tyron Matthew es sumamente talentoso, ¿verdad? Es de los mejores de la liga, y de hecho, y lo tengo número tres, o sea, ser número tres en una posición de toda una liga, pues obviamente, o sea, tampoco es menos, pero, es que, por ejemplo, mis dos primeros son jugadores que yo los he visto cuando, cuando juegan, o sea, son tan dominantes, o sea, o sea, son, son de esos jugadores que, ok, tal vez, es porque el equipo, bueno, el número uno, si ha tenido una defensa muy buena, pero, pero el, digamos, por ejemplo, Yamal Adams, o sea, era un jugador que simplemente sobresalía a los demás, ¿me entiendes? y, 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 raramente yo nunca he tenido como esa sensación de estar, de estar un mate, o a pesar de que hemos, a pesar de que tuve una temporada sumamente buena, la temporada pasada, y eso yo no se lo voy a quitar, o sea, y siempre ha sido uno de los jugadores más importantes en las defensas en las que he estado, ¿verdad? Tanto en Arizona como en, como en Houston, pero, pero es eso, simplemente es un tema de que, o sea, de que me sorprende más verlos, verlos jugar, pero obviamente no se le quita, este, y los méritos a, a Tiger Matty, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho, como lo dije, en las franquicias que ha estado, y pues obviamente, creo que lo dijiste a la percepción, y no me va a, y no me va a extender mucho con Tiger Matty, y es eso, o sea, así como yo hablaba de Chris Jones, de todas las implicaciones que tiene, eh, este equipo, eh, con, con, llegar al Super Bowl o, o, o nada prácticamente, y, obviamente, si, si, si hablas de Chris Jones sobre este tema, obviamente tienes, tienes que incluir a Tiger Matty, porque Tiger Matty es tu, es tu líder en la, en la secundaria, de hecho prácticamente es el segundo líder, y, y que, de hecho yo creo que en esa defensiva, hay dos líderes que están ubicados en el mismo lugar, y es Chris Jones y Tiger Matty, ahí están, ahí están los dos, o sea, no me va a, no me, para mí no me va a poder dar un primero y un segundo, ahí están, ahí están los dos, de igual manera, y obviamente, o sea, para cuando, o sea, un líder en una defensa, dentro de una franquicia, en donde, ya estás peleando Super Bowl, en donde estás esperando que, que grandes cosas de este equipo, pues obviamente siempre va a ser importante para, 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 para el jugador y la responsabilidad que esto va a conllevar, dentro de esa, dentro de esa defensa. Sí, hay, hay equipos que llegan al Super Bowl, lo ganan, o, o, o solo llegan, y uno dice, bueno, este fue el año de ellos, lo vimos con los Rams, lo vimos con los Eagles, hace, hace también un par, un par de años, en 2017, entonces, y que desde entonces, dejan de competir, eso no es el caso de Kansas City, uno ve, la misma, eh, profundidad, la misma hambre, y la misma, la misma responsabilidad, básicamente, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el tema, y cuando tenés un líder como Tyron Matthew, pues no se le puede pedir absolutamente menos, que no sea, volverte a guiar al Super Bowl. Mi número cuatro, es Minka Fitzpatrick, Sergio, Minka Fitzpatrick, yo lo tengo número tres, en, en mi posición de profundos, y hay gente que me va a decir, él, él es mi, él es mi cuarto, sí, hay gente que me puede decir, tal vez el tres es un poco más, un poco alto, eh, no, nada más, nada más me puede decir esto, Minka Fitzpatrick, estaba en los Dolphins, y, mientras él estaba en los Dolphins, los Steelers tenían problemas gravísimos, gravísimos, en la secundaria, los que van al por mayor, era como una venta de garaje, ¿quién, quién compra el pase más largo a Pittsburgh? Porque tenían un Grand Front Seven, pero los que van durísimo, llega Minka Fitzpatrick, y todo eso se acaba de inmediato, el tipo tuvo cinco intercepciones, eh, tuvo, eh, Pick Six y demás, pero no es solo lo que él, llegó a aportar, y a, y a ordenar, estamos hablando de que cuando Minka Fitzpatrick, llega a Pittsburgh, ya, inmediatamente los, los mariscales empiezan a decir, ojo, que si Minka Fitzpatrick me lee, la jugada, la serie ofensiva está en peligro, es, es un tipo que, causa un respeto enorme, en los mariscales rivales, y que, si vamos a hablar de alguien que es valioso para su equipo, creo que no, no, no hay mucha gente que sea más valioso para, 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 para el equipo que Minka Fitzpatrick, y se vio inmediatamente el cambio, cuando él llegó, antes de que él estuviera, y es un, es un profundo que, a ver, cuando un profundo es bueno, no solo es que cubre a sus esquineros, no solo es que lee bien al mariscal, es que eleva toda la unidad, y es algo que, que Minka Fitzpatrick hizo, pues de manera impecable, en Pittsburgh, entonces, yo lo tengo de número cuatro, porque, a ver, no sé, no sé, no sé qué tan mejor papel puede haber hecho alguien más, que Minka Fitzpatrick, al llegar a Pittsburgh, es el salvador de esa secundaria, es un baluarte, y es, en un equipo, predominantemente defensivo, es, junto a TJ Watt, verdad, la cara de, de la franquicia. Sí, ok, adivina que, yo no voy a extender mucho, porque mi número tres en Minka Fitzpatrick, eh, sí, la verdad es que, creo que, dijiste esto, y en especial, yo, yo sí considero que, que ok, si vas a utilizar, o si vas a aprovechar los últimos cartuchos que tienes de Big Bang, si se mantiene sano en toda la temporada, pues obviamente, estos son los tipos de jugadores que necesitas para, por lo menos, eh, tener defensas, eh, que logren, eh, y parar a las ofensivas, y que, y que, y que, y que así puedan ser un equipo, eh, muchísimo más competitivo, y que al fin y al cabo, y pues obviamente, los Steelers son de esas, de esas franquicias históricas, en donde siempre vas a esperar, en donde siempre vas a esperar que lleguen largo, verdad, por su trayectoria, y por todo lo demás, eh, ellos no se lo auto imponen, como los da las Cowboys, jajajaja, pero sí, digamos, o sea, el hecho de que ya han, ya han habido dos temporadas consecutivas, en donde no hayan ido a los playoffs, pues es algo, es algo que preocupa mucho en Pittsburgh, y además de que, como bien lo dije, o sea, el asunto con Big Ben Rutgersberger, es, de aprovechar lo más que se pueda, y obviamente, eh, jugadores como Minka Fitzpatrick, obviamente van a hacer siempre la diferencia, en, en un equipo, o sea, ¿quién no le gustaría tener a Minka Fitzpatrick? Y, y personalmente, a mí no me ha doliado, a mí no me ha doliado perder esa, esa, ese pick, número uno, el draft, o sea, por tener un jugador de este, de este nivel, o sea, porque él llegó a cambiar, prácticamente, medio, medio defensa, que estaba, eh, pues, no dando la talla, en cierto punto, antes de que llegara Minka Fitzpatrick. Sí, él agarró a una unidad alicaída, y, y la hizo una de las mejores de la liga. Se la levantó, la levantó. Minka Fitzpatrick, yo creo que, lo más concreto que yo puedo decir, es que Minka Fitzpatrick, impone terror, en, en la, en las ofensivas, y, si tu safety hace eso, tenés un safety élite, listo, no se dice nada más. Eso es todo, básicamente. Mi número tres, Sergio, es Malik Hooker, Malik Hooker, de los Indianapolis Colts, no sé qué tan alto lo tengas vos en tus rankings, yo, no siento que sea todavía élite, pero sí siento que puede dar esos pasos. Lamentablemente, ha tenido muchos problemas con las lesiones, no, no ha completado ninguna de sus, de sus temporadas, enteras, digamos, los 10 de juegos, el año pasado jugó 13, tuvo 12 interrupciones, pero es un tipo que puede cambiar mucho, es, es físicamente bastante potente, no sé si recordás una de las, de las interrupciones que tuvo en zona de anotación, una mano incluso, bastante, o sea, un highlight total. Un highlight de receptores. Highlight, de Andrew Hopkins, lo pasas al safety, sí, exactamente. tenés atrapada, Malik Hooker. ¿Qué pasa? Que, nada más voy a repasar los nombres que tiene Indianapolis en la defensa. Está DeForest Buckner, está Darius Leonard, está Justin Houston, y, en la secundaria, es, para mí, Malik Hooker, el que tiene que dar ese paso adelante. Saber Rhodes va a ser una gran añadidura, no te lo niego, y está Rog Jacin, que es bastante, pues, polivalente, puede servirte tanto de safety como de, como de esquinero. Pero si Malik Hooker está sano, yo siento que Malik Hooker es ese jugador que puede dar un salto a la, a lo más alto, y que, para un equipo que ya hemos mencionado, así como los Chargers son muy peligrosos, los Colts también lo son, creo que el tener a Malik Hooker sano, ojalá toda la temporada, es, es bastante, bastante importante. Y para Malik Hooker, evidentemente, también es un, es una presión. Malik Hooker ya, ya casi llega a año de contrato, y, y si, y si la gente ve que no se mantiene sano, pues, eso le va a afectar a él también, ¿verdad? En cuanto, en cuanto llegue el momento de cobrar. Por eso yo tengo a Malik Hooker en el número tres. Yo no tengo, yo no tengo a Malik Hooker en, en mis, en mis rankings, este, Bruno, o sea, ya ahí te estoy respondiendo la, la pregunta que me, que me hiciste. Pero sí, yo, yo la verdad sí considero como que Malik Hooker debe ser el, el elegido ahí, principalmente porque sí, como Brookie Yashin, yo, yo creo que, que como bien vos lo dijiste, es un jugador muy polivalente, pero es más esquinero que, que safety, ¿verdad? Entonces no lo podemos tal vez incluir aquí. Yo creo que aquí la, la, la disputa está entre, entre Chevy Rhodes y Malik Hooker, pero pasa que Chevy Rhodes ya es un veterano, donde yo creo que, digamos, los mejores, los mejores años de él, de pasar en Minnesota, y ahora pues yo, que sí, igual considero que es un buen jugador, sin embargo, y que, que, que sí, ya ha bajado el nivel a lo largo, a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, digamos, un equipo que, pues, ya, ya está apostando con Philip Rivers, ¿verdad? Por lo menos, tener un poco más de éxito, o por lo menos intentar tener el éxito que se estaba montando en épocas de, de Andrew Luck. Entonces, pues, obviamente, sí va a ser importante que uno de estos jugadores, ¿verdad? Como lo es, Malik Hooker, sea, sea importantísimo en, en esta defensiva. Ok, yo para mi número 2, voy a su pista, es quién es mi número 2, mi número 3, mi número 4 en la lista de los tops, ahora vas a conocer a mi número 1. Y yo no sé si es por ser Viking, o, este. Pero, para mí, no hay mejor, safety, para mí, claramente, la opinión es diferente, o sea, de esto se trata, pero para mí el mejor safety que hay en la liga es Harrison Smith. Harrison Smith, eh, merecía estar en mi lista, pero, pero que sí. Digamos que yo creo que, que Harrison Smith debe estar aquí, principalmente, por el éxodo que se viene el front seven de esta, de esta defensa, se fue el Inval Joseph, y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con, con Harrison Griffin. y obviamente perder a estos, a estos dos tipos, pues, claramente te deja nada más con Daniel Hunter. Eh, bueno, obviamente, tenés a Eric Kendricks y a Anthony Barra ahí atrás, en los linebackers, que obviamente siguen siendo jugadores de gran nivel, eh, pero que de igual manera, o sea, vos sos, en definitiva, líder indiscutible de esta, de esta secundaria, y pues obviamente tenés que seguir siendo uno de los mejores, eh, jugadores, uno de los mejores, eh, safety de esta liga. Y que, y que, quiero ver qué es lo que pasa, con, con Harrison Smith, con esta defensa, vamos a ver cómo actúa, ya sin estos dos jugadores, en el caso de, de, de si de Harrison Griffin no vuelve, eh, porque sí, digamos, se habla mucho de Alvin Cook, y todo lo demás, y, y obviamente, la defensa, eh, la ofensiva de los Minnesota Vikings, es una muy, muy buena ofensiva, pero también gran parte, o la esencia de este, de este, de esta franquicia, también es la defensa, o sea, una defensa que Mike Zimmer ha, ha, ha formado, y que ha juntado muy bien a lo largo de, de estos, de estos años, y que la ha mantenido, entonces, este, yo sí considero, porque, ok, Minnesota está en la conversación, y no sé, Bruno, pues que estás como más en ese tema de, de las apuestas, y me imagino que, que los, que los Vikings están en primeros ahorita, ganando la, la división, pero por muy poco, por muy poco, están, yo, yo creo que si no hay mucha diferencia, y yo creo, que es el momento para tomar, este, esos pasos, y aprovechar, digamos, esos pasos atrás, que dio, que dio, los Domingo Packers en esta offseason, entonces, yo sí creo, de que Harrison Smith, todavía puede dar mucho, mucho de, de que hablar en esta, en esta defensa de los, de los Vikings. Sí, es, es vital, realmente es vital, lo de Harrison Smith, para, precisamente, dar esos saltos, sobre los Domingo Packers, que el año anterior, fueron, fueron, fueron el equipo superior, ¿verdad? Yo, Harrison Smith, lo tengo cinco, en el top de, de profundos, no, no es para que te ofenda, en serio, pero bueno, lo tengo cinco. Yo, yo, yo entiendo, yo entiendo, pasa que Madden, Madden este año, y me dio la razón, porque es el mejor ranqueado, en, entre los, entre los safeties, de, y bueno, del juego. Yo, yo como Madden, tengo muchas diferencias, puede que mande un correo pasado, a tonos, diciéndoles ciertas cosas a Madden, porque, eh, considero que han hecho, unas cosas bastante crueles, pero bueno, mi número dos, Sergio, es aquí, es donde tengo Malcolm Jenkins, no sé si te acordás, ahí al inicio del podcast, cuando vos lo mencionaste, y por qué, siendo yo que tiene, tanto, eh, tanta presión, por brillar Malcolm Jenkins, primero, porque es un veterano, ya, ya sus, sus últimos cartuchos, son los que estamos viendo, segundo, porque llega un contendiente, cuando llega un contendiente, si es un veterano, quemando tus últimos cartuchos, pues está la presión de, si vas a ser todavía, suficientemente bueno, para estar en un equipo, de tal calidad, segundo, perdón, tercero, porque tienes un pasado, bastante exitoso, en esa, en esa, en esa franquicia, y, la gente espera, cierto, cierto, cierta réplica, aunque físicamente, ya no seas el mismo, de, de antes, y por último, serio, porque fue Von Bell, que era el, el safety, y también se fue Eli Apple, que era un esquinero, del otro lado, de March and Latimer, y eran dos, pues, 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 bastante, bastante importantes, en esa secundaria, entonces, cuando yo veo que la secundaria, se puede ir, deformando, de ir modificando, de manera así, tan radical, y llega un viejo conocido, pero que, valga la redundancia, es viejo, yo siento, que hay mucha presión, porque es un equipo, que ya, no tiene más margen de error, ya lo venimos hablando, desde los últimos tres años, son tres salidas, agónicas, son tres salidas, muy dolorosas, y son tres salidas, que han quitado, básicamente, tres años más, a cada jugador, incluyendo Drew Brees, por ejemplo, entonces, cuando hablamos de que, la ventana se está cerrando, para los Saints, creo que es bastante, bastante, correcto decir eso, porque no es que, se está cerrando la ventana, como en otros equipos, porque bueno, porque hay que renovar, al quarterback, y listo, no, estamos hablando de que, el quarterback se te va, y no hay, no hay un reemplazo, ¿verdad? Entonces, Malcolm Jenkins tiene, esa responsabilidad, de, de tratar de, de dar su mejor nivel, en una secundaria, que si bien tiene a Marshall Lattimore, que es bastante, bastante, es élite, y el resto de la secundaria, se ha visto bastante, dañada, modificada, en esta offseason. Sí, la verdad es que, este, tenemos a, a Malcolm Jenkins, o tuvimos a Malcolm Jenkins, muy diferente, muy diferente, este, en, en las, en las listas, pero, pero sí, yo creo que, que yo, ya hemos dicho, lo suficiente, Malcolm Jenkins, y sinceramente, ya no quiero decir nada, Malcolm Jenkins, porque, estaba esperando, toda la noche, para dar este pick, porque así se lo dije, así se lo dije a, a, a Bruno, o sea, cuando puse este nombre, número uno, yo tengo mi take, y, o sea, estoy segurísimo, de mi take, y, pues, obviamente, ok, si ya hablé, de, de, Minka Fitzpatrick, si ya hablé, de, Tiger Matthews, si ya hablé, de, de Harrison Smith, ¿quién falta en esa lista, de los top cuatro, de los, de los safeties? Dime. Por supuesto que el presidente. Pues, obviamente, Jamal Adams, ok, yo pensaba ponerlo, eh, de número uno, estando en los jets, o sea, obviamente, eso cambia totalmente, la, la, creo, creo que el, el enfoque que le podemos dar a Jamal Adams, pero de igual manera, ok, yo, yo me quedé pensando, y, y yo dije, ok, yo tengo que seguir poniendo a Jamal Adams, de primero, aunque sea, aunque esté en Washington, y te voy a decir por qué, Bruno. Seattle. Eh, Seattle, perdón, bueno, Seattle está en Washington, pero, pero bueno, ustedes entienden, es Seattle, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que está pasando con Jamal Adams? Ok, que yo creo, que los Seattle Seahawks hicieron una apuesta, y así te lo voy a decir, una apuesta que puede significar, prácticamente, el repetir o no, el Super Bowl en Seattle. ¿Por qué? Porque, Jamal Adams llega a una muy buena defensa, con KJ Wright, y con Bobby Walden, y con, pues obviamente, con todos los, con todos los jugadores, este, que, que la conforman, ¿verdad? Porque yo sí, yo sí considero también que, que Griffin es un grandísimo esquinero, o sea, es muy, muy bueno, y, y, y los demás. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Del otro lado del campo, tenés a un jugador, que como bien nosotros lo dijimos, inclusive meses atrás, cuando tocamos a los, a los corebacks, Russell Wilson, para mí, él está, en su prime, él está en su prime, está en sus mejores años, le acaban de pagar, y, y ha sido de esos pocos, este, corebacks, en donde han demostrado el dinero, que han, que han invertido por él. Ahora bien, con todo este tema del dinero, con Russell Wilson, y el siguiente, para traer a, a llamar a Adams, o sea, es un, es un riesgo muy grande, pero que, yo creo que, llamar a Adams, llega en el timing correcto, si, si nosotros no, nos recordamos, ok, este equipo estuvo a punto, de descansar la primera semana, si no fue, si no fuera por, por la, por la parada, en la yarda 1, de los San Francisco 49ers, en semana 17, obviamente, todo el mundo se acuerda, de eso, ok, yo estoy de acuerdo, llegó, llegaron los Tampa Bay, a ponerse, y o a sumar, en esa, en esa, en esa contienda, en esa pelea, verdad, para ver quién llega, al Super Bowl, pero que es lo que pasa, que yo sí creo, que, las nuevas piezas, que ha traído, la franquicia, de los, de los Seattle C-Hogues, en especial, la de Carlos Hyde, en esa, en esa línea, de los Running Backs, ok, si ya sabíamos, que este equipo, de los Seattle C-Hogues, es un equipo, sumamente peligroso, por tierra, poniendo a Carlos Hyde, pues obviamente, ya sabemos, qué es lo que va a pasar, con esta ofensiva, además de, Dickens Melkaff, y toda, y toda la progresión, que vaya a tener, además, de Greg Olsen, y toda la buena línea, de Titans, que tiene, los Seattle C-Hogues, y obviamente, nombrando a Tyler Lockett, ok, llama a Adams, y así te lo digo, y te lo vuelvo a repetir, Bruno, y este es mi take, y no sé si es un Hawk take, pero llama a Adams, y ok, y yo te voy a pedir, muy bien, que me pongas este quote, mañana, cuando vayas a presentar, o sea, tenelo por seguro, ok, y ponelo, y anotalo, de una vez aquí, llama a Adams, puede ser la pieza, que signifique, un Super Bowl, no tal, tal vez no este año, pero sí, en los próximos años, en Seattle, y que Russell Wilson, pueda repetir, este, otra vez, jugar, eh, un juego grande, en su carrera, yo te lo dije, no te voy a decepcionar, con mi take, o sea, sinceramente lo creo, y, 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 y lo comparto, eh, yo, eh, lo, lo, lo he mencionado, eh, en, transmisiones pasadas, eh, el problema conmigo, es que ya tengo los Jets, muy adentro en el corazón, pero, pero si, si mi corazón quisiera, ser de un equipo, que no me haga sufrir, sería 100%, de los Seattle Eagles, y este, y este movimiento, básicamente, solo hace que, que, que se refuerza esa idea, eh, pero déjame decirte algo, pero no, déjame decirte algo, la verdad, eh, o sea, estaría enojado con, 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 este, con Adam Gaze, o sea, porque él fue el que provocó todo esto, prácticamente. No, no, eh, mi, mi tema con Gaze, no, no tiene nombre, yo creo que lo tuyo con Milo Bryan, se queda corto, pero, pero eso lo guardaremos para el, el, el programa de los Head Coaches, eh, yo comparto, y también hay que estar muy atentos, porque si al final se dan los rumores de que Antonio Brown va a llegar a los Seahawks, a ver, si hay alguien que puede tratar de controlar a Antonio Brown, creo que es Pete Carroll y Russell Wilson, con, con el liderazgo y con, con los ejemplares que son. Si eso pasa, yo creo que no hay, yo sé que la NFC está cargada, pero, o sea, la competencia sería mínima, para, para, tendría que pasar algo calamitoso, para que, para que los Seahawks no, no ganaran en el Super Bowl, creo que son contendientes fuertísimos, sumamente serios, dentro de la NFC, y, bueno, para terminar, yo me voy a la AFC, eh, con un veteranazo, serio, eh, mi safety con más presión de brillante, para mí es Devin McCarty, de los New England Patriots, el gemelo, ¿por qué? Primero, Patrick Chung, eh, no va a jugar, uno de los tantos, que no va a jugar, pero Patrick Chung es una baja muy importante en la secundaria, segundo, porque, eh, la defensa para New England de este año es clave, no sabemos cómo se va a adaptar George McDaniels y Cam Newton, a, a un playbook que, que, que se ajuste, ¿verdad? No sabemos cómo va a estar esa ofensiva, muchos jugadores de New England, cuando se están diciendo, yo no juego, y Devin McCarty, tiene que tomar ese, ese, ese rol de, de líder que ya lo tenía, pero tiene que ahora ser un, ¿cómo te digo? Elevar ese nivel, que él, en algún momento tuvo, pero por su veteranía, por su vejez, ya, pues ya no lo ha tenido, pero creo que si New England quiere llegar a post temporada, y, pues, quiere ganar su división, necesitan un Devin McCarty, pero pletórico, no bueno, pletórico, porque no tienen absolutamente nada, que, que, no pueden dar ningún milímetro, porque si no, Búfalo va a abrazar en la división, más por, por, pues, este éxodo que, que ha ocurrido en, en New England debido a la pandemia, entonces, uff, yo, si tengo que medir, la importancia de que alguien brille, para su respectivo equipo, en el 2020, en esta presión, creo que Devin McCarty es el que, el que, se lleva a eso, y creo que Devin McCarty no está feliz, de ser el que más presión tenga, porque yo creo que, ya más las manos dicen, bueno, yo soy el que tengo, tengo que llevar a, a los Seahawks en el Super Bowl, perfecto, me encanta, me fascina, Devin McCarty va a decir, no puede ser, yo, a estas alturas de mi carrera, en el equipo que jamás pensé, que me iba a pasar esto, pero esa es la situación, que le ha tenido que tocar, eh, aunque le va a tener que tocar, lidiar, eh, a Devin McCarty en este, en este 2020, y, a ver, yo me siento mal por él, porque yo creo que, que va a ser un, un escenario muy difícil, para New England, pero al final de cuentas, es New England, y New England va a pelear, y va a pelear, y va a pelear, y Devin McCarty, pues va a tener que bailar, con la más vea. Ok, yo te voy a ser sincero, yo tenía, a Devin McCarty, ok, yo tenía un conflicto de intereses, pero así, fuertísimo, yo tenía a Devin McCarty, en número 4, en donde puse a Tyrone Matthew, que es lo que pasa, que, digamos, yo estaba yendo, en el, en el, en el podcast, y todo lo demás, y llegué al número 4, y yo dije, es que no, no puedo poner a, a Tyrone Matthew, a Devin McCarty, por encima de Tyrone Matthew, entonces lo cambié, pero o sea, ya iba por el número 4, ya no podía cambiar, pero, o sea, yo lo tenía, yo lo tenía, porque yo entiendo perfectamente, eso que vos estás diciendo, el éxodo que tuvo, este equipo, y ya incluyendo, con todos que decidieron no jugar, por todo este tema, de la pandemia, y pues obviamente pone, a los Patriots, en una posición, sumamente incómoda, y, en especial, por lo que vos decís, ok, por todo el legado, que dejó Tom Brady, y por todo lo que ha representado, esta franquicia, en los últimos años, ok, ellos, aunque no tengan el equipo, aunque sea una basura de equipo, ok, ellos siempre van a estar, en una conversación, de que si van o no, a clasificar a playoffs, y pues obviamente, o sea, yo creo que si dices en el clavo, en el decir de que, es bastante complicado, y creo que, no se ve tanto, en la perspectiva, de lo mucho que se dependen, de lo mucho que se dependen, este equipo, de los veteranos, de los veteranos, o sea, aquí se depende, demasiado, de Demi a Corti, se depende demasiado, de Stephon Gilmore, pues ya, el Dantajer Tower, no va a estar por la pandemia, se depende demasiado, de Julian Edelman, y vos los ves, y son jugadores, de más de 32 años, digamos, entonces, o sea, es un tema súper complicado, ok, yo creo que, esta temporada, tal vez no la vamos a ver, ni la otra, pero ya, yo siendo Bill Belichick, este, debería estar pensando, en generar, ya ahora sí, una reconstrucción verdadera, en este equipo, porque, o sea, Tom Brady, no era el único, no era el único veteranazo, en esa franquicia, o sea, la mitad, de ese, de ese, de ese equipo, es, jugadores ya pasaditos de años, entonces, hay que ver, qué es lo que pasa, y toda la incertidumbre, que está pasando, ahorita, en New England, sí, el tema de New England, es, es literal, territorios totalmente desconocidos, y en el año más extraño de todos, creo que, anillo al dedo, y, y hay que ver qué sucede, con, con, no solo con New England, sino con esa división, pero bueno, Sergio, ya nos extendimos bastante, creo que ha sido un podcast, donde nos hemos dejado llevar, por, por nuestra vida, pero ya, ya llegamos al final, un saludo,